¡Vamos! 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 Seguramente les traeré, aunque el año no me pasé, pero no me he hecho sentido Cuando te miro vuelo, cuando te miro vuelo Es el mundo a ti, en ti el teco al mar rojado Vuelo, 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 creciendo el ritmo duelo Y el mar y el corazón, de las palas me llaman y el mar Y el mar y el corazón, de las palas están sin todo el fin Me recuerda mucho más que a ver Un cielo no me sentí Estudirá la que dejó a la vela Y como no volvías Me ha surgido mucho más lejos del suelo Cuando te vio, bueno Cuando te vio, bueno Es tu hijo de ti Y me traigo, me ha borrado Bueno, bueno, bueno Es tu hijo de ti Y en tu corazón Al barrio de mi alma Y en tu corazón Y en tu corazón Y en tu corazón Que te vio, bueno Si te deseo, me eche en el sueño amor, que es mi vida, la roya de mi corazón. Si te deseo, me eche en el sueño amor, que es mi vida, la roya de mi corazón. Si te deseo, me eche en el sueño amor, que es mi vida, la roya de mi corazón. Si te deseo, me eche en el sueño amor, que es mi vida, la roya de mi corazón.